¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Perla Reluciente después de un montón de días de ausencia, disculpad. Os lo expliqué por la comunidad de YouTube, pero bueno, pues tuve un problema con los gatos, no podía venir al salón a grabar. Y bueno, creo que ya está solucionado, así que en teoría debería volver a ver vídeos diarios. Estamos en la calle Victoria, no me acuerdo ni dónde estábamos, porque pues claro, pues llevo aquí tres años sin jugar. Vale, supongo que veníamos de ahí. Sí, contra ese veterano habíamos luchado. Entonces pues vamos a seguir nuestro camino, a ver qué... a ver. Hoy nos tenemos que terminar la calle Victoria, ¿vale? Venga, nos vamos por aquí. Aquí un Karateta, digo Karateka. Mi Pokémon sabe Karate, te aviso, es muy bueno. Karateka, Aitami te desafía. A ver, vamos a ver a Aitami, ¿qué quieres? Un Machamp, creo que voy con Lucario, o sea que vamos a escaparrar de aquí, pero vamos. Cagando virutas. Nos vamos de aquí cagando virutas. Voy a sacar a Drifling, porque me imagino que me tiraron una ataque de lucha. Me quiero imaginar, vamos. Golpe bis. Pues no, no me hace una ataque de lucha. ¿Por qué? Pues porque es tonto, ¿qué le vamos a hacer? Pues una bólica sombra por aquí. Bueno, que te subas la defensa me da igual, dado que yo te estoy pegando por especial. Entonces pues bueno. Y soy más rápida, entonces pues poco miedo. Fuera. Eso es. Ah, solo tenía ese. Una rival a mi altura. Espero, señor. Voy a curar al Drifling, porque me lo ha dejado... tontito, ¿eh? Y de paso voy a curar a Rápidas. Que está también un poco tontito. Venga. Proseguimos. Me parecía que ahí había algo, pero no. Vale, por aquí hace falta surf. Cuando ya empezamos con estas cosas, que no sé para qué lao tirar, pues mal asunto, pero en fin. Vale, ahí, ¿no? Perfecto. Me encanta cuando solo hay un camino. Venga. Las colisiones de este juego, por favor. Puedo ver el pasado. A ver. Yo no puedo verlo, pero puedo recordarlo. O sea, ver el futuro, pues como que impresiona más. Chingling. A ver, Cascabelito. Venga, tenemos a Lucario. Creo que teníamos algún ataque... No, me he equivocado. Bueno, pues le he tirado puño a Meteoro, porque... Pues porque estaba spameándola sin más. Y total es un Chingling. Pues de paso me sube el ataque. No está nada mal. Venga. Chainko. Vamos a probar con Sneasel, a ver. No sé, me parece un Pokémon bastante debilero. A ver si me encuentro ya... El colmillo, el... Bueno, la movida esta de evolucionar a Sneasel. Aunque creo que tenía que ser por la noche. Bueno, pues ya lo haré yo por la noche un día que me acuerde. A ver, tendría que dar seis golpes. Yo creo que será suficiente. Y con cinco también. No está tan mal. No está tan mal. Paliza. Pa' un apuro. Tu pasado está repleto de sucesos. Sí, de sucesos extraños. Déjame pasar, señora. Meu. Vale, por ahí hay algo. Vamos a mirar por aquí, que no haya nada. Que ya sabéis que a mí me gusta explorarlo todo. Y no dejarme cosas. Una perla. Buah, tío. ¿Y ahora cuál es el camino bueno? A ver, ahí hay unos... Como un combate doble. Voy a ir primero por el otro lado. Y si no, pues volveremos para atrás. Aquí un entrenador guay. La calle Victoria. Mi viaje está llegando a su fin. Pero antes de cerrar el libro, debo plasmar tu derrota en él. Bueno, que flipao, ¿no? De la vida. Aquí el colega este. El entrenador guay Íñigo. Un Hunchcrow. Como mola. Es bastante chulo, Hunchcrow. La verdad es que en cuarta generación introdujeron evoluciones súper chulas. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a meterle... Nunca estoy segura. 80, 80. Pues mira que bien. Pues vamos a meter una esfera oral. Venga. Venga. Ay, no. No me líes, eh. No me líes. Muy bien, Lucario. Perdón por los maullidos. Un gato quiere jugar y el otro no. Básicamente. Venga. No es así como tenía pensado que acabara el último capítulo. Pues ya ves, chaval. Mala suerte. No habrá me retado. Vamos a tirar cascada arriba. A ver qué hay. Y si veo que hay camino, pues volveré para abajo y miraré si por el otro sitio hay camino también. Vale. Vale, por ahí sí que hay camino. Por aquí creo recordar que había una pokeball. Pulso dragón. Pues no es mal ataque, eh. Voy a ver si alguien lo puede aprender. Quiero decir, da mucha cobertura, dragón. Lucario puede. 85 de potencia. Oye, pues. Voy a ver qué le puedo quitar. Pues estoy por sacarle el puño meteoro, eh. Porque será muy bueno, pero es que tengo 133 de ataque especial y 114 de ataque. Le voy a sacar el puño meteoro. Sí, que mola mucho el puño meteoro y todo eso. Pero bueno, que mi lucario es especial. Ale. Ya que vamos en... Ya que encontramos cosas, pues las usemos, ¿no? A ver, venga. Otra vez. Creo que por el otro lado hay caminico, pero... Pero yo diría que no es el camino bueno, ¿vale? El camino bueno será por ahí detrás, por donde estaban los dos entrenadores guay. Creo. Vale, por aquí hay un entrenador también. Estoy criando un Pokémon increíblemente fuerte. Necesito que me ayudes. Yo te ayudo, hombre. A ver qué. ¿Dónde quieres pillar? Domo Dragón Rodrigo. Uh, a ver si me van a sacar un Garchomp. O un Gavit. Venga. Pues mira que bien me va a venir aquí el Pulso Dragón. Venga, Pulso Dragón. Ojalá la habilidad esa de que los ataques de... Ondas hacen más daño. Estáis como cabras, eh. Venga. ¿Ya está? Vaya gaita. No tenía ninguna posibilidad. No, no tenías ninguna posibilidad. Por favor, no me matéis. Perdonad. Eh, yo esto no lo puedo controlar. Siempre se ponen a jugar cuando estoy yo grabando. Pues... No. ¿De aquí vengo? No, de aquí no vengo. Uy, 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 uy. Qué lío. Voy a mirar qué hay por donde los entrenadores guays, ¿vale? Me vais a disculpar, pero ya sabéis que... Pues que lo miro todo bien. Vale, de ahí sí que vengo. Y voy a mirar qué hay por aquí, por la otra parte, ¿vale? Y pues tiraré y si no, pues volveré atrás. O sea, a ver, prisa no tenemos, ¿no? A ver aquí por donde los entrenadores guay que hay. Estamos perfectamente sincronizados. ¿Cómo va a ser superar eso? Somos dos entrenadores guays y vamos a acabar contigo. Bueno, a ver, ya será para menos, ¿eh? Madre mía. Están, están muy flipadas aquí la gente, ¿eh? K y Kay. ¿Cómo te llamas? K. Me he dicho a mí Gyarados. Hombre, pues son buenos Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? Lucario y Manafi. Bueno, vamos a ver. A ver, Gyarados es el cuntar natural de Lucario, pero bueno. Y a Manafi me da bastante igual que le quite tal. Me voy a quitar el Medicham. Que ese sí que creo que me lo puedo quitar de una. Entre este. Y vamos a tirar un brillo mágico por aquí. Y luego nos centramos en el Gyarados. Venga. Venga, nos quitamos al Medicham. Eso es. Yo creo que no voy tan mal de nivel, ¿no? No lo sé. No me acuerdo de a qué nivel están las... El alto mando y demás. Falta evolucionar en el Snizzle, pero bueno. Pues paciencia. Vale, Lucario. Vamos a tirarle un púlsico dragón al Gyarados. Que además se ha tirado la danza dragón. Así que pues poca broma. Y vamos a tirarle un rayo hielo. A ver si con un poquito de suerte lo congelamos. Eh, Manafi. Guiño, guiño, guiño. No hubo un poquito de suerte. No, como aguanta, ¿no? A ver. Tranquilo, madre mía. A ver, no porque no me puede matar a los dos a la vez. Pero vamos. Se está poniendo así como un poco gordo. El Gyarados. Va por el Lucario que irá. Lo mata. ¡Uh, ha vivido! Ha vivido con dos danzas dragón. Lol. Ese es mi Lucario. Bien. 58, 59, 56. Venga. Tus Pokémon y tú sois la combinación perfecta. Si tú es Pokémon y tú os ayudáis mutuamente, os volveréis mucho más fuertes. Me encantan las obviedades que dicen todo el tiempo. Vale, a ver. Curemos. Que te lo mereces, Lucario. Toma. Después de haber vivido una cascada de Gyarados más dos, te lo mereces. Tío, pues por aquí también hay camino. Yo me voy de la vida, ¿eh? Ah, mira, esto se los para un objeto. Un caramelo raro. Nunca están de más los... ¡Uy, mira! Hay un revivir máximo, ¿eh? He mirado a ver si había algo y resulta que sí que lo había. Vale, pues este era el camino malo. Así que ahora nos vamos por donde antes. Venga. Ah, jodí las colisiones de este juego. Es que me estoy chocando todo el rato. O sea, parece que voy borracha. ¿Qué haces? Ah, vale. Digo, no sé. ¿Qué haces con tu vida, Avivarel? Vale, por aquí. Por aquí. Y este será el camino bueno, digo yo. Aquí hay otro señor. Siento que tus Pokémon confían plenamente en ti. Seguro que formáis un equipo sensacional. Pues bueno, se intenta. A ver, señor. No le voy yo a engañar. Se intenta. Edgar. Un Tentacruel. Uh, voy a cambiar porque... Tentacruel tiene bastante defensa especial y... Pues no tengo mucho que hacerle con Lucario, la verdad. Voy a sacar a Torterra y le voy a cascar un terremoto y ya está. Hombre, digo yo que no le iría a hacer un ataque de veneno a un acero. Que yo que sé, que hay gente pató, pero... Se supone que la IA no es tan tonta. Tan. Venga. Quitamos a Tentacruel. Mira que feliz se pone mi Torterro. Crítico y todo, lo matabas igual, corazón. Pero muchas gracias. Venga. Empoleon. Venga, me quedo, total. Terremoto para todos aquí, como si estuviéramos en primera generación. Ali. Apañaos quedamos. Otra vez, Torterra. Ah, sí, sí, que te quiero mucho. Uy, besitos, besitos, besitos para ti. Oye, se los merece. Y Golem. Venga, vamos a sacar a Manaf y que haga algo. A ver. Pones Caldar por aquí. Venlo aquí. Ah, es verdad que tienen robustez. Qué susto le he dado al gato. Perdón. Vaya, te has quemado. Qué cosas. Y encima fallas el ataque. Qué cosas tiene este juego, eh. Por una vez la suerte está de mi parte. Necesito esa suerte para Cintia. No, no, no la gastes. No gastes esa suerte. Mi intuición no me ha fallado. A ver, vamos a ver. Venga, por aquí hay algo para usar treparrocas. No, este es el camino bueno, yo creo. Porque el camino malo lleva ahí que hay como una Pokéball nada más. Entonces, vamos a ver. Además... No. Uy, si por aquí hay más cosas. Ay, no. Vale, por aquí no me van a dejar pasar. Tú tienes cara de... Voy a hacerme mucho más fuerte y a conocer a muchísimos Pokémon. Al menos es lo que te tendrías que pensar. Que la actitud cuenta. Vétatelo en la cabeza y verás cómo amplías horizontes. Vale, este todavía no puedo pasar por aquí, ¿vale? Esto es para más adelante. Vale. Vale. Entonces... Dijimos que íbamos por aquí primero. Porque aquí hay una garra... ¡Ah! Una garra afilada. A ver, leches. Que estoy tonta. Qué bueno que hasta que no sea de noche no... No cuenta y no es de noche. Pero bueno. No, por aquí no. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya se lo... A ver si esta noche me acuerdo y le doy un caramelo raro y ya está. Es que creo que es de noche... O sea, creo que solo es de noche. No estoy segura, pero... Uy, pues por aquí no hay camino. Por aquí solo hay objeto. A ver si no me traicen a las colisiones. Pulso umbrío. Voy a comprobar una cosa. Puede torterra. Ay, coño, que estoy con... A ver. Pulso umbrío. Puede lucario y puede snissel. Claro, snissel no se lo voy a poner porque... Es especial. Y tiene 80 igual que bola sombra, nada. Pues lo dejo con bola sombra total. La cobertura es más o menos la misma y ya. Pues... Aquí sí que me han pillado, ¿eh? Aquí no sé por dónde tengo que ir ahora. Vale, porque por ese karateka ya fui. Ah, mira. Es que por aquí puedo ir también. Ajá, es por aquí. Aquí se reúnen los mejores entrenadores. ¿Qué mejor sitio para entrenar? Divino este sitio para entrenar. Doma Dragon Iker. ¡Un Gible! ¡Guau! Shocked. Veamos. Un pulsito dragón por aquí. Venga. Ve mierda experiencia. ¿Otro Gible? ¡Guau! A ver, por favor. De verdad, me, 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 me perturba muchísimo cuando, cuando, es que en la maldita calle Victoria me sacan Pokémon sin evolucionar. Al menos, si quieren que Garchomp sea sorpresa y que lo saque Cintia y tal, pues me parece guay. Pero, hombre, al menos saca Megabites. Yo qué sé. Ya hará dos. Sigo pensándome si le pongo Rayo en lugar de Onda Voltio. Yo creo que sí. Yo creo que sí que debería, no sé. Pero, claro, es que Onda Voltio no falla. Y en la calle Victoria hay uno que la lía mucho y para que Lucario no está muy capacitado. No sé, ya ve. Uy, casi. Pero, claro, es que luego pasan estas cosas con Onda Voltio. No me congeles. De verdad, cada vez que me hacen un ataque que tiene posibilidad de estar alterado, yo tiemblo. Ale. Apañado. Me encanta este sitio, porque puedo combatir contra entrenadores tan fuertes como tú. Muy bien, señor. Vale, parece que ya salimos. Pues vamos a hacer un combatillo interesante que hay antes de la liga contra el rival. Vale. Liga Pokémon. Y así el próximo día, pues nos vamos directamente al alto mando. Supongo que ahora 2-2 y la campeona, ¿vale? Lo digo desde ya. Para que nadie se asombre. Depende de lo que me lleven los combates. Si me duran un minuto, pues no. Pero, hombre, digo yo que los combates de la liga serán un poquito más... ...complicados y que... ...me llevarán más que bonitos este sitio. Me gusta mucho. Mira qué guay. Vale. Curamos a nuestros Pokémon. Es que aquí nos reta el rival, entonces pues vamos a luchar ya contra el rival, ¿no? Tus Pokémon están muy tranquilos aunque vayan a enfrentarse al alto mando. Me gusta esa serenidad. Ok. Bueno, eh... Sí, la de la tienda y tal, pero bueno, yo voy a este. Aquí está. Espera, ni un paso más. Vas a afrontar el reto de la liga Pokémon, ¿verdad? Yo también estoy aquí por eso. Luchemos para ver quién se lo merece de verdad. Podemos hacerlo los dos, ¿eh? Aunque gane uno. Yo, en este caso. A ver, entrenador Kai. Es verdad que siempre sale con Staraptor. Bueno, ahora cambio, ¿eh? Ahora cambio, pero me puedo hacer a bocajarro y pues no me apetece, la verdad. Que me haga bocajarro al Lucario. Entonces vamos a sacar a Drifblim. ¿Veis cómo hace a bocajarro? Vaya... O sea, con lo bonitos que son los escenarios de este juego, me da rabia que cuando estamos en interior nos lleven a esta suerte de limbo dorado en el que no hay nada. Porque la verdad es que cuando están las animaciones del exterior... O sea, los entornos del exterior y tal en combate son bastante bonitos. Venga. Perfecto. Floatzel. Venga, Torterra, te toca. Este lleva el equipo súper estándar de todo entrenador de Sino, ¿eh? Venga, vamos a tirar un Llobeo, Has. ¡Uh! Muy bien, Torterra. Ahí está. Igual tendría que haber dejado Giga Drenado, pero bueno. Aquí hemos venido a jugar. Infernape. Ese sí que me puede dar por saco. Venga, Torterra. Es que Infernape... A ver, es mi inicial de Sino favorito, en realidad. Lo que pasa, pues que como ya nos hemos pasado Sino 80 millones de veces, pues yo que sé, quería... Quería utilizar Pokémon diferentes. Nada, me han flipado con todo. ¡Descaldo! Vale, por suerte Infernape es de papel. ¡Bien! Tengo a Lucario y a Snizzle un poco atrás, pero bueno. Espero que den la talla. Roserade. Roserade me encanta. Es que el equipo que lleva el rival es prácticamente mi equipo vecino de toda la vida. Vamos a hacer una ruedita a fuego. Venga. Muy bien. Perfecto. Hercross. Me voy a quedar. Bueno, Hercross, por ejemplo, yo no lo llevo, ¿vale? Porque el llevar Infernape, pues... No llevo a Hercross. Llevo a Luxray. ¡Uh! Estoy gastando hoy toda la suerte. Cintia me va a palizar. Porque estoy gastando toda la suerte que no tengo en los combates de hoy, rancios. ¡Un crítico! Ahora que no hace falta. Muy bien, rápidas. La próxima para cuando haga falta, ¿eh? Snorlax. Y Snorlax, pues bueno, es que me encanta Snorlax. Voy a probar con Lucario. Aunque, claro, Snorlax tiene muchísima defensa especial. Pero bueno, pues Lucario es una mala bestia. Entonces, vamos a ver si puede y si no, pues nada. Confío plenamente en este último. Así que no tengo motivo para ponerme nervioso. O algo así. Uh, sí que aguanta, sí. Me lo quiero dormir. Voy a sacar a Torterra. Snorlax me encanta, además. Es uno de mis Pokémon favoritos. Terremoto para todos. A tomar por saco a Snorlax. Pobrecito. ¿Qué ha pasado? ¿Será que no hemos entrenado lo suficiente? ¿Será? Supongo que esta derrota significa que aún no estoy listo para la Liga Pokémon. Maldita sea. Pero ya verás. Algún día seré lo suficientemente fuerte. Es más, alcanzaré la cima de los entrenadores y me convertiré en campeón. Lira, más te vale no perder contra nadie hasta que yo te derrote. Sí, sí, sí. Pues hombre, no tengo intención de perder contra nadie, ¿no? Pero tampoco contra ti. Pues gente, vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy y el próximo día ya nos vamos a la Liga Pokémon. Debo recordar evolucionar a Snissle antes. Porque como veis, pues no he evolucionado. Que no, no quiero que me cures dos veces, gracias. Como veis, a pesar de tener el objeto no he evolucionado porque no es de noche, ¿vale? Entonces, pues esta noche, a ver si me acuerdo, me conecto y le doy un caramelo raro o lo que sea y que evolucione. Nada más, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!